Me pregunté qué hacía allí, esperaba alguien me dijo y no sabía si iba a venir. ¿Cuánto tiempo hace que esperas? Te vi aquí cuando pasé en primavera. Llevo tiempo, mucho tiempo en espera, pero lo que espero no es real, pero vale la pena esperar. ¿Pero cómo? ¿Qué me dice? ¿No es real y está la espera? Y espera desde la primavera, es invierno, hace frío, no lo entiendo. ¿Qué espera? Espero un sueño hace tiempo. Y los sueños ya se saben, los sueños, sueños son, pero soñar es tan bonito, que yo sueño sin ton, ni son. Lo emiré con padecido, me produjo mucha pena, pero lo vi tan feliz, Que me puse yo a la espera, y mi sueño me llevó hasta esta primavera. Y aunque el sueño no llegó, me quedé soñando a su lado, y seguimos a la espera, Y los sueños, sueños son, y llegó otra primavera. Lo emiré con padecido, me produjo mucha pena, pero lo vi tan feliz, Que me puse yo a la espera, y mi sueño me llevó, y hasta esta primavera. Y aunque el sueño no llegó, me quedé soñando a su lado, y seguimos a la espera, Y los sueños, sueños son, y llegó otra, y otra primavera. Y llegó otra primavera, y seguimos soñando los dos, que bonitos son, los sueños. ¡Gracias!